I came in like a wrecking ball I never hit so hard in love All I wanted was to break your walls All you ever did was wreck me Me he apoderado del canal Me he apoderado del canal No mentira, ya vienes idiota Son 5 horas Más tarde y el no aparece Que pedo contigo No aparece Salimos en 5, 4 3, 2, 1 Acción El día de hoy vamos a presentar el video de Descifrando Para todos ustedes que no saben que es Descifrando Bueno, les voy a explicar brevemente que es Pero primero quiero presentarles a dos grandes Amigas que tengo al lado amigo Carlita y Danielita Aplausos Bravo Bueno, como ya vieron en el video anterior Yo perdí Y tenía que hacer una penitencia La penitencia aún no la sé porque tenía que ponérmela a mi prima Pero lo que ellas no saben es que el día de hoy Cualquiera de las dos que pierda va a hacer esa penitencia junto conmigo Eso no lo sabían Era perezoso Yo iba para tarde Y tenía que hacer esa penitencia Bueno, vamos a comenzar con el video Acá pueden ver que tenemos todas las tarjetitas Y vamos a enseñarlas una por una Así que vamos a sortear A ver Piedra, papel o tijera No sé Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Ya no Comienza Daniela Vamos con la primera imagen Acá Bueno, ¿cuántos son de mesa? Cinco Caramelo Ahí vino, sí está Disculpame Súper rápida No, no, no ¿Qué? Eso es trampa ¿Por qué? Porque cuando tú Estabas mostrando allá Ella vio que venía el caramelo Eso es trampa Es que le di un poquito de tiempo No, le enseñó el caráctelo Porque ella lo vio primero Y por eso que dijo, está bien Uhhh, sé entre la gente Hay como tres tarjetas más que ellas ya han visto Por ser otra cosa Mentira, yo es que ustedes me vinieron para Yo no lo sabía así Vamos con Carlita Ahí dicen milagro Rápido, milagro Por favor Milagro Vamos con la siguiente Una, una Esta sí facilita Esta puede decir que hasta un niño de tres años Ok, vale Soldado La ahí vino Que pedo Es que ya les dije Esta tiene que saber ¡Pancarta! 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 ¿Por qué se la di? Ahí está ¡Pancarta! ¿Ustedes creen mis días? Porque se la di como ejemplo Por eso fue A ver ¡Ah! Vamos con esta A ver ¿Qué es eso? ¿El marciano? No, y dice Gar ¿Cómo es el marciano? ¿Quién está bien? Monogar No Tiempo Perdió Perdió Aquí decía Nave Gar Ahí está Nave ¡Pero este es gordito! Esto es una nave ¿Esto es una nave? Yo tengo la culpa de que el amor no es en la nave Ya Está bien Esta es aún más fácil para Carlitos ¡Uff! ¿Sol 10? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero el Sol 10, pues? No Sol Le da Diez Edad Así que ¿Qué pedo? No Perdió Perdió Seguimos con la siguiente Y esta es para... Tania en Instagram ¡Ay! Esta sí ya la vieron en antes Y eso es porque yo las vi Y las caché en antes Cocolón Cocolón Ciertamente esta es la imagen Cocolón Eso Vamos con la siguiente para... ¡Ah! Esta también la vieron A ver Mentira ¡Ay! ¡Mira que hermoso! Un bebé y la R y C Beber 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 Correcto Hazte un bebé y la R Beber Ya no sé si... Eso no voy a poner en Soledad Ojo la siguiente para Danielita ¿Cuánto vamos? A eso sí lo vas a adivinar Si no lo adivinas te doy uno solo Manotón 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 ¡Ya la vio! ¡Ya la vio! ¡Ya la vio! ¡Para allá! ¡Ups! Esta va para... ¡Ah! Ahí está Para... Lineal 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 ¿Correcto? Lineal ¡Por favor! Menos de 5 segundos Por favor Ahí está Era para adivinar Pan... Coja Patacón No No sé Pan... Yeso Es el tío Era payaso Fíjate que algunas imágenes me van a concordar y tenés que tratar de adivinar Ahí está ¿Qué es esto? Esto es Yeso No es que concordar según la palabra No es que... Te va a decir la palabra completa Esto es Yeso, no Yeso ¿Tú sabes dónde es el payeso? Yo creo que sí Es que... Es que... ¿Qué es eso? Prisionero de tu boca Como ya podemos ver De tu boca que... Ella se lo esloja ¿Cómo ya? Es que soy una... Espera Soy una... Estrella frustrada Así Para contratos, por favor Un 800, Carlita Sí Eso quiere decir que has perdido Sí, has perdido Pim, 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 pim Entonces, Danielita en el próximo video me va a estar acompañando en mi penitencia Bueno, como Carlita es la mamá de las malvadas Es la colchina y le lloro porque eso no pasa nada Carlita es la que va a ser... O sea, la que va a poner el reto para nosotros O sea, la penitencia para nosotros Esto ha sido todo por el día de hoy No olviden suscribirse Como ustedes Y darle muchos me gusta a mi canal Como ustedes Aquí abajo Suscríbanse Y denle muchos, muchos, muchos likes Muchos, muchos, muchos ¡Woo! 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 ¡Woo!